Gracias, señor presidente, embajadoras y embajadores, señor secretario general, señor secretario general adjunto. Hoy nos reunimos para conmemorar algo que está en el corazón de cada ser humano, los derechos humanos. La República Dominicana está orgullosa de unirse a esta conmemoración porque sabemos que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de los sueños y esperanzas de gente común, de gente como nosotros. Recordemos que nuestra historia está tejida por valientes hombres y mujeres que lucharon contra la sombra de la dominación colonial y las políticas de exclusión. Desde el valiente Fray Antón de Montesinos en 1511 hasta hoy, nuestra tierra ha sido testigo de incansables defensores de la libertad y la igualdad. Señor presidente, fue hace 75 años, en 1948, un año que marcó un antes y un después en la historia mundial. Fue el año en que, como una sola voz, proclamamos dos poderosas declaraciones de derechos humanos. Declaraciones que no solo reconocieron nuestros derechos inalienables, sino que también plantearon un desafío. ¿Cómo vivir a la altura de esos ideales? República Dominicana, al igual que muchas naciones aquí presentes, firmó estas declaraciones. Pero seamos honestos, la firma no fue suficiente. En esa época, nuestra región estaba bajo la sombra de dictaduras. Pero incluso en esos tiempos oscuros, estas declaraciones sirvieron como un foco de esperanza. Nos dieron el coraje para luchar por un Estado social y democrático de derecho. Un sueño que hoy está más cerca que nunca. Recordamos también a los héroes y heroínas que han inculcado los derechos humanos en nuestra identidad nacional. Pero, embajadores y embajadoras, no podemos detenernos ahí. En un mundo cada vez más digitalizado, debemos innovar, debemos adaptar nuestros mecanismos para garantizar que estos derechos no sean solo palabras en un papel, sino realidades vividas para cada ciudadano, para las futuras generaciones. La República Dominicana está comprometida con ese objetivo. Nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos es más que un documento. Es un compromiso con la justicia y con la equidad. Y permítanme decir con gran humildad y honor que nuestra reciente elección al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas es un testimonio de nuestra dedicación a esos valores. No es solo un logro para la República Dominicana. Es un compromiso renovado con el mundo para enfrentar desafíos como la desigualdad, la discriminación y los conflictos armados. Ahora, miramos hacia adelante. Enfrentamos ideologías que buscan negar estos derechos fundamentales. No podemos, no debemos permitir que el progreso que hemos logrado se desvanezca. Esta conmemoración del 75 aniversario no es solo un recordatorio de nuestro pasado. Es un llamado a la acción, un llamado a renovar nuestro compromiso colectivo. Para finalizar, en el camino hacia adelante, recordemos las palabras de Eleanor Roosevelt, que nos recordó que los derechos humanos comienzan en casa, en los pequeños gestos cotidianos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Juntos podemos construir un mundo donde la dignidad humana no sea solo un derecho, sino una realidad vivida. Muchas gracias, señor presidente.